de acuerdo a las evaluaciones que realiza el minsa a cada hora se registran casos de infarto en el perú este mal cardíaco es una de las primeras causas de mortalidad en el mundo problema que ya no es exclusivo en personas mayores de 40 años hoy se ha dado varios casos de jóvenes que han fallecido producto de este mal es por ello que la ecocardiografía como técnica de diagnóstico que envuelve varias pruebas donde se utiliza el ultrasonido para examinar el corazón y registrar informaciones obtenidas hoy por hoy es una herramienta fundamental y rutinaria en la evaluación de los pacientes con cardiopatía como elemento indispensable de apoyo a la historia clínica y exploración física para proporcionar información importante y vital que los médicos especialistas requieren para la toma de decisiones en bien del paciente de ahí la importancia que los bienes adquirirse para un hospital y o centro de salud deben ser los que sustituyan la necesidad de la población que presenta dichos males cardíacos la decisión adecuada del equipamiento es de vital importancia para un diagnóstico adecuado y acertado del paciente que presenta diferentes anomalías cardíacas dicho esto recordemos que hace unos meses serios cuestionamientos recayeron sobre los integrantes del comité de licitación pública número 002-2019 para la adquisición de un ecocardiógrafo doppler a color para la implementación del equipamiento médico del hospital de moyobamba por un valor estimado de 720 mil soles fue el órgano de control institucional de esta unidad ejecutora del gobierno regional de san martín quien había detectado un presunto direccionamiento en el proceso a una marca específica existente en el mercado además que las especificaciones técnicas no eran de un ecocardiógrafo sino de un ecógrafo multipropósito de uso general tal y como se dijo en un reportaje anterior de este programa esto provocó que con fecha 11 de octubre 2019 el comité de selección de este proceso conformado por funcionarios del proyecto especial alto mayo declaré de cierto dicho proceso ante las observaciones hechas por el o si de esta entidad situación que creíamos debía originar un cambio en las especificaciones técnicas para adquirir un ecocardiógrafo doppler a color más no un equipo con las especificaciones técnicas de un ecógrafo multipropósito de uso general los especialistas mencionan que en el caso del ecógrafo es más que todo para un médico general que puede haber pero en el caso que nosotros pedimos el ecocardiógrafo es más especializado que va y lo manipula un cardiólogo entonces eso es lo que nosotros hemos pedido y cuando nos y en las cotizaciones que vienen justamente a ellos se agrega un transductor transesofásico porque porque ahí nos envían con todas las características y nos dicen saben que estas características que ustedes están mandando casi en el mercado ya no existen y haciendo mención de cuando se elabora el expediente entonces ya tiene tiempo sin embargo un nuevo informe del órgano de control institucional del proyecto especial alto mayo mollo bamba del 31 de octubre 2019 vuelve a enmendar esas especificaciones técnicas hechas con anterioridad logramos obtener de manera exclusiva este informe de orientación del mismo órgano de control institucional del proyecto especial alto mayo informe anexado al oficio número 221 2019 de fecha 31 de octubre 2019 dirigido al ingeniero danny martín ríos a jamín como gerente general de esta unidad ejecutora donde se concluye que de las revisiones efectuadas a las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas de la adjudicación simplificada número 0 26 guión 2019 que deriva del proceso de licitación número 002 2019 se verificó que las características técnicas para la adquisición del ecocardiógrafo doppler continúan siendo muy específicas y ligadas hacia un ecógrafo multipropósito y o de uso general más no para un ecocardiógrafo además se continúa obviando la adquisición de un transductor transesofágico que es de vital importancia para estudios cardiológicos y un componente necesario en un ecocardiógrafo nosotros hemos estado haciendo estas denuncias también en el consejo regional incluso en la sesión pasada hemos llevado una entrevista a un cardiólogo de lima donde él manifiesta una persona especializada que no es lo mismo un ecocardiógrafo que tiene una serie de tecnología y una serie de transductores incluso tiene un transductor transesofágico que es de no que es incluso viene ahora de 4 de 4d y eso es lo que le hace especial a este equipo para estudiar el corazón y no se puede comparar con un ecógrafo de uso general por más adaptaciones que se le haga o par por más transductores que se le ponga y también el precio no es lo mismo no claro el precio de un ecocardiógrafo ahorita con todo lo que debe tener está un promedio de 900 mil soles en el mercado del año de última generación un ecógrafo de uso general su precio promedio es 90 mil soles no estamos hablando de cuánto cuánto de diferencia casi 800 mil 900 mil eso le diferencia el informe contraloría habla bien claro que hay un presunto direccionamiento incluso a una empresa y a una marca pero ni siquiera para el ecocardiógrafo sino para un ecógrafo de uso general y eso es lo mismo que pasó en el hospital de tocache que fuimos a ver juntamente con el doctor walter corje porque ahí sabemos que el expediente dice un ecocardiógrafo y cuando fuimos una visita de campo al hospital encontramos un ecógrafo algo muy similar están queriendo hacer en el hospital de moyobamba yo creo que los amigos de moyobamba tantos años que han esperado su hospital merecen un poco más de respeto pero hay más de la revisión del informe del ocio del proyecto especial alto mayo se encuentra que la actuación de los integrantes del comité de selección están contraviniendo las normativas del órgano supervisor de contrataciones del estado o se conllevando a vicios de nulidad del procedimiento de selección por cuanto se evidenció que el ingeniero dani martín ríos ajami siendo suplente del presidente del comité de selección ingeniero wesley jimeno garcía suscribió el acta de conformidad de proyecto de bases y las bases administrativas de la adjudicación simplificada número 0 26-2019 para la decisión del ecocardiógrafo lo que según este informe implica que no está respetando la conformación del comité de selección en tanto la suscripción de los citados documentos le correspondía al ingeniero víctor tapahuasco palomino como primer miembro titular o en su defecto al ingeniero william jesús gutiérrez antiporta como suplente más no al ingeniero dani martín ríos ajami por estas razones llegamos hasta el proyecto especial alto mayo en mollo bamba donde comprobamos que el ingeniero dani martín ríos ajami suplente del presidente del comité de selección del proceso de licitación hoy es el nuevo gerente encargado del proyecto especial alto mayo él se hallaba según su secretaria en reunión con una comisión pero curiosamente mientras nos encontrábamos a la espera de su salida ni la comisión ni el gerente encargado salieron por la puerta por donde lo esperábamos todos se fueron por la puerta falsa sin darnos versiones sobre lo que dice el informe del océano entonces buscamos las versiones del presidente del comité de selección ingeniero wesley jimeno garcía pero tampoco estaba se había ido en la misma comisión donde se hallaba el gerente encargado del pn entonces otro integrante del comité también era el ingeniero víctor tapaguasco palomino quien a través del teléfono nos confirmó que él ya no era trabajador del peán que ahora asumía responsabilidades como jefe del área de equipamiento biomédico del hospital minsa de mollo bamba al comunicarnos telefónicamente el ingeniero tapaguasco palomino señala lo siguiente no señor la verdad le digo yo ya no trabajo para el peán y entonces como le digo este cuando yo tenga la mano del bien en su momento tendré que evaluarlo como tal ya antes no puedo opinar antes está en manos del ingeniero gutiérrez antiporta él ha hecho las levantar las observaciones los términos de referencia entonces sería de más que yo opine al respecto el informe del o si finaliza con recomendaciones que la entidad es decir el peán debía adoptar con medidas correctivas del caso con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan sin embargo el titular encargado de la entidad ha sido evasivo para dar sus respuestas y explicaciones del por qué se insiste en comprar un equipo que según sus especificaciones técnicas corresponden a otro equipo que no garantizaría la real evaluación del paciente con cardiopatía lo peor es que el director del hospital de mollo bamba con unidad ejecutora beneficiaria con la decisión de dicho equipo ha querido manifestarse al respecto estamos ante ante lo mismo parece que le hubieran visto no sea alguna situación promisoria no sé hay un buen negocio aquí no sé por qué se insiste en la compra de 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 este de este equipo bajo esta modalidad a pesar de las reiteradas observaciones que se ha hecho el órgano de control interno tanto en tocache como en mollo bamba yo realmente veo con mucha preocupación esta insistencia no yo pienso que realmente es algo muy preocupante y es algo que las autoridades competentes tienen que que tomar cartas en el asunto no la fiscalía la fiscalía debe tomar esto como de oficio no para para investigar si en estas compras hay hay algún interés de por medio que va en contra y en desmedro de la salud de la población hoy es algo repetitivo lamentablemente en el gobierno regional actual del doctor pedro bogarín sobre estos presuntos aptos de corrupción este tema del hijo cardiógrafo para el hospital de mollo bamba en la sesión del mes de octubre en la sesión ordinaria mi persona quiso exponer ante el consejo regional para que todos los consejeros tengan una información sobre los informes de contraloría y sobre todo la comisión de anticorrupción de fiscalización del consejo regional para que pueda tomar las acciones del caso no me permitieron exponer este tema del ecocardiógrafo primero empezando por el presidente del consejo luis aliaga que me cortó la intervención aduciendo que ya estoy ocupando mucho tiempo si uno se va a exponer temas de presuntos actos de corrupción porque no dar al consejero el espacio necesario qué razones existirán para que desde el comité de selección del peán se insista en pretender adquirir un equipo con características técnicas distintas a la de un ecocardiógrafo qué motivaciones habrá son interrogantes que por hoy quedarán en el tintero